Hola que tal super gente, aquí estamos en un nuevo video de Alan Wey Que esta vez les traigo la otra parte que decía que allí salía un mero tractor Bueno, no sé si les dije que salía un tractor, pero si estoy seguro que les dije mierda Ay, que susto Ah, ay, oh no, oh no, oh fuck ¿Para dónde va mi hijo? A ver, vamos a colocar mejor la pistola para no gastar balas de esta Que lo voy a recargar porque necesito A ver, vamos a... Uy, que susto el que me pegó el chiquitito A ver, que hice aquí En la luz tu puedes, no sé, heart, no sé que es Bien, y eso es para ellos, pues dice, no sé, en la luz puedes herirlos o algo Creo que traduce eso, no estoy muy seguro, pero a ver, después lo traduzco en Google y les digo si, si, si Porque heart es como herir, ah sí, heart es herir A ver, no sé por qué, pero se me hace que por aquí no es Ah, es que es esta puerta, no la había visto No, no es esta A ver A ver, ¿dónde es? ¿Será que por acá hay una cosa para abrir esto? Hasta el final Ah, de pronto es por acá A ver, no, no es por aquí Por donde es, pues Yo estoy seguro de que ahí es donde sale el tractor ese Pero, no sé por donde salí A ver, vamos Voy a hacer un corte mientras encuentro la salida Bueno, no sé si soy ciego, tonto, retrasado, lo que sea, pero La salida está por aquí arriba Había una puerta y no la había visto Bueno, ay mierda, ¿qué pasó ahí? Alol, me hice daño por la caída Ay, aquí Ay, aquí Mira, ahí está el tractor o lo que sea que sea eso A ver, tengo que tratar de esquivarlo muchas veces Voy a tratar de coger todas las cositas estas No, pero es que esto es lo que no me deja No, 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 no Uy, pues Mierda, jodanse A ver, tengo un lag Ah, no, tengo para coger más pilas Uy, uy Uy, corra Shit A ver, voy a tratar de llegar hasta la puerta que ya es lo único que me falta, mierda A ver Es que también puedo hacer desaparecer el tractor Pero, lo que no me van a dejar son... No, no, no Uy Uy, mierda A ver, a ver, a ver A ver Unos dos Muere No Ay A ver, voy a tratar A ver, voy a tratar ¿Cuál tratar? Simplemente me voy a morir aquí No va a haber una vez que no me muera aquí Mire, ya salió el tractor Bueno, eso no es un tractor La verdad no sé exactamente lo que sea Mierda Mierda La mierda todo Oh Oh ¿A dónde va? Oh No, no, no No Uh Uh O Kuro No Voy a rogar Curro 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 ¿Dónde está la cajita de emergencia? Rápido, 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 rápido No Pero si ¿De dónde me pegó este gran pendejo? No Pero ¿De dónde me pegan? Ah, es que me dan una rabia ¿Sabes qué? Me voy a ir de aquí ¡Pero qué mierda! A ver, voy a hacer un corte mientras trato de pasar eso Bueno, me volvieron a matar Pero entonces reflexioné y me di cuenta de que no debería pasar esto sin mostrarles a ustedes cómo lo hago, ¿no? Entonces, bien, voy a coger esta cajita Tío, ¿cuándo va pendejo? ¿Cuándo va? ¡No! A ver, a ver, a ver, cojamos esto rápido, cojamos esto rápido Y, prendo otra Prendo él, es que prendo, colocó esto ¡No! ¡No! ¡Me persigue! ¡No! 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 Pero- ¡Qué mierda! ¡Ja ja 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 ja! ¡Esto es maldita trampa! ¡Ja ja ja! ¡Alto! ¡Olé! Pero! Déjeme coger esta caja A ver rápido Nooo A ver a ver rápido rápido Corre 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 Eso ahí 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 What the fuck eso es corrido sol No A ver corre Corre No Pero que mierda A ver que todo Gracias luz No sé dónde es esa luz Pero gracias luz ¿Dónde va mi hijo? Ja Muy emocionado Mira, mira Eso no le baja Ah sí Le va bajando muy poquito a poquito Yo quiero que desaparezca ese coso Yo quiero que desaparezca Es que más miedo Que no vuelvan a aparecer los otros A ver Ahí va a desaparecer Oh Oye Nigga Oh no Mentira Mentira Los otros manes volvieron a aparecer Sí Yo les dije A ver Voy a tratar de coger Esta caja de emergencias Antes de que Los otros me ataquen Míralo Míralo Ya viene ahí Rápido 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 Eso 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 Corra Corra No No Me encerraron Es que me encerraron Me encerra yo mismo No Uy Oh Lol Bien Encontré un carrito Yo vi Encontré un carrito A ver Vamos a conducir Oh Llegué Sabes que íbamos a dejar el video Por acá Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Cuando termine el video Pues la cinemática A corto del video Y hasta la próxima Nos vemos